Iniciando la semana mayor, el transporte intermunicipal y departamental no han mostrado alteraciones en la tarifa, así lo asegura el Instituto de Defensa al Consumidor, quienes realizan inspección en diversas terminales de autobuses de la capital y demás departamentos desde este pasado fin de semana. Todo bien, no ha aumentado la tarifa, porque yo te podría decir, por ejemplo, el año pasado, para esta misma fecha, las cooperativas de transporte, lógicamente, ellos hicieron su agosto, como dicen. Le ponían esto y ponían un nuevo aumento de la tarifa. Y esto no es del MTI, son de las cooperativas de transporte. Quien tiene la autorización es el MTI. Le ponían eso y decían, esta es la nueva tarifa, y comenzaban a poner ahí la nueva tarifa. Conductores de las unidades expresan que no les han alertado sobre algún cambio en la tarifa del transporte. De Managua a la paciente, 33. ¿No varía? No. ¿No esperan que varíe? No, está normal. Si vamos a Navarote, a las 24. Usuarios del transporte en la terminal de autobuses Israel Levites expresaron que, si bien la tarifa no ha mostrado ninguna variación, las unidades se encontraban incumpliendo el horario regular, saliendo hacia su destino hasta que éstas se encontraran totalmente llenas, por lo que demandan mayor cantidad de unidades y respeto al tiempo establecido. Lo que queremos es que manden más unidades más seguido porque están lentos de viaje. Queremos más unidades más rápido porque está muy atrasado el transporte. ¿Y el precio del transporte no ha variado? No, está normal. Está normal. Masachapa 40 pesos y San Rafael 35. Está normal el pasaje. No se ha podido lograr ese objetivo de que hay buses desperfectos que van desperfectos, a medio camino nos quedamos. Entonces esos buses que ya están viejos, que mejor deberían buscar cómo deshacerse de ellos y buscar cómo comprar unidades para que no hagan esos problemas. ¿Y con el precio, con la tarifa, con el transporte? Bueno, por lo menos se ha mantenido los 35 córdobas de San Rafael a Managua, después de 8.000 son 40, son 40 se ha mantenido. El INDEC asegura que continuará realizando un seguimiento constante durante esta semana en las terminales de autobuses con el objetivo de alertar a las autoridades correspondientes ante cualquier anomalía. Con imágenes de Emanuel García, Yelkis Carrión, VozTV.